La caribeña, la caribeña En el departamento del Atlántico Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 37-31 Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Estas balotas están previamente a pesar de ser indicadas por nuestros delegados A Supergiros llegó la Ñapa, ganan del 50% más en el premio de luchante de tres cifras Visita a Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe Y disfruta la Ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones autorizado de Edu Suerte De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy Veamos nuestra primera balota, es la número 3 En la segunda balota tenemos el número 0 Nuestra tercera balota es la número 3 En la cuarta y última balota el número 4 30-34 30-34 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 28 de diciembre de 2021 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!